Un solitario delincuente implicado en el robo a la residencia del subdirector del hospital Claudio Iricuña fue capturado en horas de este domingo por la Policía de Investigaciones. Se trata de Manuel Alejandro Soto Reyes, de 35 años, con domicilio en el sector Cristo Rey de Yoyeo Alto, quien tiene antecedentes por hurto y receptación de especies. El primer asalto tuvo lugar la noche del 27 de septiembre. En esa oportunidad, la hija adolescente del profesional de la salud fue maniatada por los cuatro individuos que ingresaron a su hogar, los que además sustrajeron su chequera, numerosos enseres y hasta su automóvil, dándose a la fuga. Luego de aquella traumática experiencia, el subdirector administrativo del recinto hospitalario, víctima de ambos atracos en su domicilio de Barrancas, tomó las medidas de seguridad necesarias que permitieron captar imágenes del individuo atrapado por investigaciones. Mientras realizábamos diligencia en torno a las elecciones municipales, pudimos ubicar en el sector de Cristo Rey a la persona que reunía las características que nosotros habíamos observado en el video de seguridad. Ante lo cual, y porque andaba sin algún documento de identificación, fue trasladado hasta la dependencia de esta unidad, donde tras hacer una comparación con las fotos obtenidas desde el video y la huella de la zapatilla que nosotros levantamos, logramos determinar que se trataba la persona que haya ingresado en el domicilio del afectado. El presunto autor de los atracos pasó a manos de la Fiscalía del Ministerio Público en espera de la decisión que adopte el Tribunal de Garantía.